Estamos en la búsqueda de la mejor salchipapa, la mejor comida costeña de la ciudad de Medellín. Vamos a visitar tres o cuatro lugares y vamos a probar sus productos y darles una conclusión por aquí para ver qué tal. Y llegamos al primer lugar, es aquí en el mall, la visitación en el poblado de Medellín. Por acá tenemos la carta de grillé, que es nuestro primer restaurante, como les dije. Tienen chuzos de granado, salchipapa, chuzo patacón, tienen de todo un poco. Creo que vamos a probar el chuzo de granado y la salchipapa. Y por acá nos llegó la salchipapa y también pedimos un chuzo de granado. Y en este video no estoy solo, estoy con José de Hombre de Cocina. Ay, 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 punte para la historia. Guarda esto porque vamos a buscar dónde comer buena comida rápida costeña. Aprobado por este chayán, por este costeño. Y bueno, este video promete. Quédense hasta el final, recuerden irle dando like y suscribirse para que no se pierdan. Porque de repente si le va bien, le hacemos parte 2. Dale, eso va. Papi, esto está muy rico. Me encantó el bollo, está muy bueno. La salchipapa, miren, este gratinado. Vamos a empezar acá, porque se antojaron a unas muchachas y dijeron, ay, ven, yo quiero. Vamos a llevarle. Compartan, muchachos, compartan. Ay, tan lindo. Vamos a probar el desgranado. La verdad, el bollito está muy, pero muy bueno. Ay, muy parecido al típico bollito barranquillero. Y con este grillé, a mí casi no me gusta comerlo con grillé, pero este grillé está bacano. Ay, qué vaino bacano. Ahora vamos con la salchipapa tartarita por acá, que no puede faltar. Esto es lo único que necesita la salchipapa. Esto y piñita, bacano. Vamos a probarla. Demasiado bueno. Bueno, el queso está a su punto y el gratinado está bacano. Bueno, seguimos con esta, que es una franquicia. Me contaron que es una franquicia barranquillera. No sé si estoy mal. Me perdonan en los comentarios. Pero seguramente nos están metando la madre. Si usted va a hablar de esta franquicia, si usted es de la costa, usted sabe de qué producto estamos hablando. Creo que ha visto un par de videos interesantes. Llegaron a Medellín que hace un par de meses, ¿no? Un par de meses y ya tengo varios amigos que han llegado acá y me han dicho que está brutal la salchipapa. Esta promete, pero como vieron, las otras también dejaron la vara muy en alto. Vamos a ver qué tal. Hoy traigo hambre y bueno, hoy trajimos también el estómago de refuerzo. Que se come y come bastante. Y qué estómago de refuerzo. Yo no le voy a dejar esa a nadie. También es que no sale tanto. ¿Qué esperas tú de una buena salchipapa de la costa? La salchipapa está la papita. Obvio, 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 obvio. Bueno, las carnes deben estar bien sazonadas. La papita ripio, que es muy común allá meterle papita ripio. Y obviamente el quesito costeño que no debe estar ni salado ni simple. Lo bueno de que en la costa, cuando uno va a la costa, y amo eso, que uno va a la costa y uno no pide queso costeño si no pide queso. Claro, exacto. Vamos a ver qué tal, porque este lugar promete y tiene las expectativas muy altas. Me trajeron con hype. Acá es como las empacan para llevar. Qué brutalidad. Miren esa belleza. Eso es una caja de pizza enorme y gigante. Yo pensé que aquí vendían pizza, pero no. Resulta que miren esta cosa de locos. Ahí me perdona esa persona que quizás el domicilio se le va a retardar un poquito más. Pero teníamos que grabar esto. ¿Qué opinas? Qué gigante. Y hay particular forma de empacar una salchipapa, ¿no? Y bueno, aquí nos llegó esta que es cinco carnes, señores. Es la más sencilla para hacer una buena comparación. Esta trae chorizo, butiparra, carne de res. ¿Está es butiparra? Creo que sí. Ahí le veo butiparra. Ah, ok. Trae esta tosílética. Vamos a probarla. Una buena salchipapa. Osteña solamente lleva tartarita. Y si te gusta, piña, ¿sí o no? Sí. Sí, me parece muy bien. Incluso ya probé la salsa. La salsa tiene ese dulzor típico y ese salado que a veces tiene la salsa en Barranquilla, en la costa. Y yo quiero que vean esto. Supuestamente es para tres personas, vale 75.900. Pero yo creería que pueden comer cuatro. O incluso cinco que quieren compartir y no comer, la pueden compartir. Ahora sí son como nosotros. Sí, yo creo que aquí en Camarógrafo fallamos. ¡Vamos! Porque pedimos nada más para tres. Tiene buena cantidad de papita rífuga, papita chongo. Miren esta cosita. Y si le veo bastante queso. Sí, el queso está... Miren. Ahí. Aquí está la carnecita. La carne se ve jugosita. Pero nos vamos para dentro. Papi. Aprobado por Chayam. Está muy rico. Camarón, la poca. Paira, papá. Y perdiste. No esperaba de ti. Si tú no eres de la costa, ¿cuál es el drama de una saciapapa costeña? La lechuga es fundamental. La lechuga batavia, cortadita finamente en la base, ayuda a dar como... Refresca. Refresca un poco. Y el queso, que no puede faltar. Acá le dicen queso costeño, porque no estamos en la costa. Claro. Sí. Buen quesito rallado duro, saladito. Y esta que tiene las cinco carnes, se aguanta. Claro. Y te voy a agregar algo con la cuestión de la lechuga. Hay que saber la cantidad de lechuga que lleva la saciapapa. Ajá. Yo soy fanático de buena cantidad. Yo, por lo menos, poquita. A veces la utilizan como para hacer bulbo. Por eso, hace bulbo. Pero sí, la verdad es que es muy buena saciapapa. El queso no es tan salado. Y la tártara está muy buena. Ahorita le voy a desear piña, porque yo soy amante a la piña. No, ya por acá le echamos la piñita. ¿Verdad? Ya que la probaste. Sí, de qué. A ver, a mí me gusta la combinación del queso costeño con piña. Es rico. Incluso uno de los perritos callejeros que llevan más promociones de envigado, lo hacen así queso, costeño y piña. Pero, o sea, es que no falla. Hay dos tipos de piña. Hay una que es más jalea y hay una que es como que la hierve. Sí, esta se ve como preparadita. Esta se ve que no es industrial, pero de repente tiene su centro de producción y hacen su propia piña. Sí, buena piña. Aquí lo vamos a alimentar. Vale, aliméntate. Vamos a aprovechar. Este también es chamo y él no tuvo el privilegio o la desgracia, como no sé cómo verlo, de vivir en Barranquilla, como lo hice yo. Cuenta, cuenta. Lo voy a decir, es que está bien buena. Marica, tienes como seis años aquí exagerando el acepto puro para el video, ¿no? Coño, mamá, güey. Papi, este canal se... Veneza. ¿Se? Vene con alito. Se vene con alito. Yo que viví en la costa, marica, está rica. Está igual, o sea, para mí, y me disculpen los paisas, es la mejor comida rápida, callejera y así brutal, se consigue a la costa. Aleja, ¿tú eres normalmente cliente de acá? Eh, sí, soy recorrente. ¿Cuál es tu favorito? Salvo Mazorca de Dani. Salvo Mazorca de Dani, ¿es esa que tienes ahí? Sí, es esa. Esta cosa bestial y hermosa. Gracias, Ale, por mostrarnos tu plato y por apoyar el video. Con todo el gusto. ¿Qué buenas salchipapas, señores? Hey, Dani, papu, recomendadísimo, viéndose de aquí en Medellín. Las voy a dejar en la descripción para que vayan y sepan dónde están. Esta, por lo menos, queda cerca del estadio. Así que vayan a la descripción para que vean dónde queda. Ahora es el turno de Chucitos Gourmet que queda por acá en Laureles. Yo, en particular, ya he venido varias veces acá. La salchipapa me ha encantado. Entonces, se las voy a traer aquí en este video y vamos a ver qué opina, hombre de cocina. Bueno, ya en el último lugar, ¿no? Qué comelona tan HP hemos tenido el día de hoy. La verdad, ha sido muy buena. En el último lugar, pero no por eso quiero decir que no sea el más bonito, o sea, el mejor. Incluso uno de los más recomendados porque es uno de los que, primero llegó acá, ¿no? Sí, claro. Pero es uno de los primeros que ha sonado bastante. Estamos en el área de Laureles. Mucha comida, muy buena gastronomía en el sector. Acá vamos a variar un poquito. Ya pedí permiso. Vamos a comernos. Un desgranado. Un desgranado de pollo. Con bollo. El desgranado es lo mismo que trae una salchipapa, pero con bollo. Ok, ahora, vamos a aclarar algo porque de repente acá no nos ven solamente gente de la costa, sino también nos ven de otras partes de Colombia. Y cuando hablan de desgranado en la costa, no están hablando de que agarren un maíz y le pongan maíz, porque eso sería un maicito. Desgranado es porque te hacen el chuzo en el palo y después te lo desgranan y te lo ponen en el plato, que es algo que incluso en estos días un amigo, yo lo recomendé en un lugar de desgranado en Barranquilla, fue y me dijo, José, delicioso, muy rico, pero yo no le encontré ni una sola pepa de maíz al desgranado. Yo le dije, amigo mío, obviamente. Problema cultural porque un desgranado no lleva maíz. Así es. A menos que lo pida como adición, ojo, pero un desgranado tradicional no lleva maíz en la costa colombiana. Brother, ¿está haciendo calor hoy en Medellín? Sí. Yo creo que es porque estamos haciendo el video. La ciudad dijo, vengan, llévense el video bien para que salgan con el sudorcito así. Entonces Chucito en Laureles, acuérdense que todas las direcciones Alvar se las está dejando abajo en la descripción. Dejen en los comentarios si ustedes sabían que el desgranado no llevaba maíz desgranado. Bueno, te adelanto. ¿Qué? Yo recuento este lugar. Con razón la insistencia. Esto parecía, y Chucito no lo vamos a hacer, y Chucito para acá. Ah, sí. Te aseguro que va a ser bueno. Sabemos que es tu pechiche de todo tu aspecto, entonces. Vas a dar tu opinión sincera del mundo. Dale, no. Es que yo incluso me encontré amistades ahí al entrar y me han hablado muy bien. Entonces, vengo con las expectativas, así como con Dani, que se cumplieron. Venimos con otras expectativas más amplias. ¿Qué vamos? Ey, ey, ey. ¿Y nosotros qué pedimos? Mareca, no sé, weón. Yo no sé qué pedir. Dios mío. ¿Por qué yo le digo que sí a estos planes? Mírenme lo que sería el chuzo de granado especial de acá de Chucitos. De verdad. ¿Y tú me dices que es uno de tus favoritos? Te creo, Albert. Tú porque te tengo muy buena estima, muy buen respeto. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, ahora sí. Vamos a darle, como ya le dijimos, bollito para variar. Vamos a comerlo. La proteína está muy buena, el bollito. Hey, clásico. Bollito barraquillero, sabroso. Papi, cuéntanos. Papi, aquí estamos, metiéndole al desgranado. Amo el bollo en la comida santebola. Cosa tan rica, deliciosa. Punto por eso. Buen queso, buen grillé, buen gratinado. Honestamente, no me gustó tanto el gratinado, lo tengo que decir. Pero todo lo demás está rico, entonces no le puedo restar. Juntos, porque en realidad deberíamos jugar todo lo demás que es lo que estamos mirando. Y acá no nos dimos cuenta que traía ese gratinado. Porque la idea era pedirlo todo muy similar y no nos dimos cuenta que traía ese gratinado, entonces fue uno de nosotros. Te voy a presentar mi favorita, la que siempre pido. Hay que probar, yo creo mucho en ti. O sea, te tengo fe. Vamos a ver esta cosa. Está muy rica. Esta combinación que hacen en la costa de la papa ripio o chongo, como le dicen allá, con el queso costeño. Qué hijo de madre nivel. Muy, muy rico. Vamos a probarla nosotros también. Yo creo que el gratinado sí le restó al chuzo. Yo creo que si no tuviera el gratinado del chuzo, estuviera exquisito. Qué bueno haber pedido la salchipapa. Y yo pediría otra vez el chuzo de granado. Pero cocina el gratinado. Así. Papi, ¿qué te parecieron los lugares? Brother, palabra costeña, estaba Mac. A los tres, cada uno tiene su diferenciador, pero tiene algo en conjunto, que es ese quesito costeño, buena salsa, muy rico los tres lugares. De verdad, uno tiene que aprovechar este tipo de oportunidades, porque a ver, conseguir comida así en Medellín, con ese sabor de la costa, ese sabor caribe, muy difícil. Estoy re lleno. Quiero ir a dormir, pero también que como, con ganas de comer más, no sé. O sea, es que era algo increíble. Así que ya saben, si quieren un poquito más, tienen que suscribirse al canal de Albert, que está ahí abajo. Y recuerden compartir este video con todos, con todos, con todos sus conocidos y amigos. Listo. ¿Sabes algo? Este mismo ejercicio lo hice en la ciudad de Cali, robando las dos salchipapas más famosas de la ciudad de Cali, que te las voy a dejar aquí, para que tú le des click y vayas a ese video. Y nos vemos por allá. Chao. Chao, chao.